Mi hija, por favor. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién es su hija? Blanca, Blanca, Márquez, Santillana. Estaba en la casa que se ha hundido. Mi marido sigue dentro y... Tranquila, tranquila. Voy a informarme y usted espera ahí. Pero, ¿dónde está? Espera ahí, por favor. Por favor. Sí. ¿Y tú sabes que cuando digo que no, es que no? No, es que fíjate cómo soy que ya ha borrado su teléfono de la agenda. No, no, yo no me voy a dejar enganchar. Que mañana tiene partido. Ay, papá, que no te preocupes por nada, que no le va a pasar nada malo. Es solo un experimento. Para que aprenda a vivir con humildad. Que estos futbolistas están endiosados. Y yo lo que quiero es demostrar que son gente de cuerpo y alma. Ya. Hay que se quedan colgados de este tipo de gente, puta, pero yo no. Vamos a solucionarlo de repente. No, da igual, da igual. Lo que tú digas está bien. Mira, lo que está bien. Mira, quiero quedarme la lavadora, el televisor y el equipo de música. Y tú sabes que a mí me da igual. Pero si leo gustos y dice que le he puesto, tendrá que mojarse el culo, ¿no? Pues no me llaman, no me llaman. Yo no hago cosas raras, cariño. Pero te voy a hacer algo muy sencillo. Te va a encantar. La verdad es que me lo hubiera follado. Pero qué burra. Mira, si no vamos a hablar de lo del reparto, si no, mejor te lleves a casa. No pasa nada, no pasa nada. No, pero ¿sabes lo que te digo? Que se acabó. Sí, sí, sí. No, se acabó. Te culpo más con esa pequeña tortura. Que por todo lo que me ha gustado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.